Buen día, buen día, República Oriental del Uruguay, buenas buenas jornadas para todos, ¿eh? Y por supuesto que para aquellos que nos escuchan en otra parte del mundo, en otro momento del día, también les decimos por las dudas, buenas tardes, o buenas noches, o buenas madrugadas, o buen día también. Esto permite esta maravilla, ¿no? Internet, viajar por el mundo con nuestra imagen, nuestro sonido, en definitiva con nuestro mensaje. Y hablando de mensaje, ¿cuántos mensajes negativos para un sistema democrático como el nuestro? Escuchaba a José López hablar de que hay posibilidades de romper las cláusulas de paz. Ya lo habíamos comentado, ese tema acá, en relación a a una ley de rendición de cuentas que plantea revisar los principios administrativos del Estado, básicamente en lo que está vinculado al funcionario público, a la calidad de la función pública, a la experticia, a la profesionalidad, eficiencia y efectividad del funcionario público, según lo lo manifestó, inclusive lo exhortó, si vos querés o lo reclamó, Conrado Ramos, el director de la oficina de Servicio Civil, enviando un informe muy claro, bueno, de las irregularidades administrativas en materia de licencias, por ejemplo, dadas por enfermedad, que es un disparate el promedio, un promedio de licencias es realmente muy alto, de licencias en el año, es decir, los días en el año de licencias por enfermedad, 35 días promedian, es un disparate realmente, pero a su vez revisar la calidad de la función pública, porque en definitiva es un servicio y ese servicio lo brinda el Estado, y es prerrogativa exclusiva del Poder Ejecutivo, dice la Constitución de la República, y plantea esa exclusividad, y plantea esa cuestión privativa, que es responsabilidad del jefe de Estado, es decir, de nuestro presidente de la República, jefe de Estado y de gobierno, en cuanto a delinear a través de proyectos de ley, y a través de esos proyectos de ley que son privativos del Ejecutivo, y que luego deberán conformarse según acuerdos en el Parlamento, en lo que refiere a lo financiero, a lo fiscal, y también al escalafón salarial del funcionario público. Pero escuchamos a un sindicalismo uruguayo que habla como si fuera un gobierno paralelo, o un co-gobierno, mejor dicho, en cuanto a que van a revisar, y van a ver lo que les propone el gobierno a través del Ministro de Trabajo, en cuanto a esas cláusulas de paz, el Ministro de Trabajo, prácticamente como una pobrecita persona débil, estoy diciendo bueno, pero las cláusulas de paz tienen un límite, se establecen para eso, para que haya un límite. Bueno, habría que decirle al Ministro de Trabajo que las cláusulas de paz es firmar en el aire un contrato de compromiso ético, moral, de parte de un conjunto de sindicalistas que te prometen no hacer paros, o no hacer huelgas, y esas cláusulas de paz están negociadas en relación a qué cosas? Están negociadas en relación a todas estas facultades o potestades exclusivas del Poder Ejecutivo, en cuanto al diseño de las políticas públicas, y en cuanto a la administración del Estado, ese diseño y esa administración del Estado, que pongámosle, procure profesionalizarlo, hacerlo más efectivo, más eficiente, menos costoso, también incluye partidas presupuestales, incluye también dotación de recursos, e incluye derechos adquiridos, derechos laborales de funcionarios públicos, e incluye estatutos que se deberán cumplir, por ejemplo, bueno, por oposición y mérito, poder ascender en el escalafón laboral en la jerarquía, laboral dentro de la administración pública, ingresar por concurso, la propia ley orgánica del estatuto del funcionario público establece que el funcionario es a la función y no la función al funcionario, pero cuando uno revisa la constitución de la república o la ley del estatuto del funcionario público y ve las competencias del poder ejecutivo, para qué decidimos tener un presidente, para qué elegimos tener un presidente que luego defina a su gabinete ministerial, no encontramos ahí en la letra de nuestra constitución, en las disposiciones legales de la ley, no encontramos que los sindicatos tengan alguna competencia de co-gobierno, y en ningún país lo vas a encontrar, este sindicalismo que viene afectando muchísimo la actividad económica del país, que la fue destrozando en los 15 años precedentes, en connivencia con gobiernos del Frente Amplio, donde fueron cerrando un montón de empresas, donde se fueron dando procesos recesivos por ramas de actividad, donde se fue dando un país con un proceso inflacionario que no paraba y un costo del Estado muy alto, estoy realizando una investigación que voy a traer para darles a ustedes, un costo país, un gasto del Estado cada vez más grande, con un descenso, una desaceleración del Producto Bruto Interno, pero que es realmente alarmante, a partir del año 2013. No hay signos positivos en el Uruguay desde el año 2012-2013 en adelante, en cuanto a un país en crecimiento, todo lo contrario, un país que fue deteriorándose y tiene signos muy claros que nos permiten leer por qué se deteriora un país como el nuestro. Por ejemplo, porque es un Estado gastador, un Estado que discrecionalmente hizo entrar un montón de empleados públicos y no sabemos para qué, porque no ha crecido el Producto Bruto Interno, no hay una relación entre la masa laboral y las utilidades del país, por ejemplo. Un país que nos dice que el BPS, que tiene ingresos de casi 10 mil millones de dólares por año, va a colapsar en unos años y no le va a poder pagar jubilaciones y pensiones a una población envejecida y suena a cuento. Pero cuando haces un desglose, ves que el 44% del presupuesto del BPS es para el pago de los funcionarios públicos, que se encargan de administrar esa función de prestaciones jubilatorias y de pensiones y de otras seguridades sociales. Y ves sindicatos que están agarrados absolutamente de cada uno de los planes de políticas públicas que el Estado hace, reclamando permanentemente más empleo, más salario, negociando los salarios, cuando no tienen que negociar nada con un gobierno, porque no lo establece así la Constitución y las leyes. El gobierno está para gobernar y para definir las políticas públicas del Estado y es el Estado el que le dice a sus ciudadanos, yo me voy a dedicar a estas tareas, tengo que hacer todo esto como Estado nacional, tengo que hacer o tenemos que hacer todas estas cosas. Los que estén dispuestos a integrarse a la actividad pública se tendrán que preparar, además de mostrar sus capacidades en distintas áreas y el Estado, de acuerdo a los recursos que tiene, puede pagar esto. Estos son los escalafones salariales. Evidentemente se ajustarán por inflación, hay políticas de ingresos económicos, tiene que ver con lo que va estudiando la Oficina de Plenamiento y Presupuestos y en relación al Ministerio de Economía y Finanzas, precisamente, pero no podemos seguir viviendo con un co-gobierno sindical que chantajea, presiona, extorsiona y salen como machos alfa a decir, bueno, veremos, como dice José López, con esa voz de los machos alfa que salen a negociar desde la clase obrera, veremos si todo está, todo puede pasar, como diciendo, si se cumplen las cláusulas, si se cumple lo que vamos a negociar, no habrá problema, y por lo general nunca se cumple, porque siempre van a buscar alguna excusa para decir que no se cumplió algo, para generar una situación social distorsiva, sistemáticamente distorsiva, máxima cuando se van acercando las elecciones, ya el año que viene, más cerca del periodo eleccionario, sabemos que esta gente está pensando en las elecciones y en volver todos juntos, así como lo hacen los peronistas en Argentina, acá lo hacen todos los izquierdistas, encolumnados detrás del Partido Comunista del Uruguay, todos encolumnados, para ubicarse cada uno en sus carguitos y volver al poder del Estado. Yo he hablado con un amigo, un gran jurista, asesor de quien les habla, aprendo muchísimo con él, es como asistir a clases prácticamente, pero claro, ya entre amigos donde intercambiamos opiniones, nos ponemos de acuerdo, yo te diría que en un 94-95% y en esos matices en los que no estamos de acuerdo, yo debo confesar que muchas veces estoy ahí aprendiendo y aprendiendo mucho, y él me decía que estaba leyendo un libro respecto al a este encaminarse, parecería ser otra vez a aquellos años 60 rumbo al 73, cuando extorsionaban a los gobiernos democráticos y lo hacía el Partido Comunista desde el sindicalismo que organizaba y por otra parte la guerrilla urbana y suburbana, los movimientos subversivos terroristas que aplicaba el MLN, buscando la desestabilización cada vez mayor del Estado Democrático de aquel entonces, porque se estaba en una guerra fría, hoy hay otra guerra fría, hay otro contexto, pero sigue siendo la misma lucha, la lucha entre el modelo socialista cerrado, ideología totalitaria, marxista, marxista-leninista en algunos casos, en otros casos una mezcla matices de marxismo-trosquismo, pero en definitiva ideología totalitaria, el socialismo marxista, que está instrumentado, está programado, organizado continentalmente desde el Foro de San Pablo y Grupo de Puebla. Y yo le decía que en aquellos años, en aquellos años 60, 70, hoy no va a estar con nosotros Álvaro Alfonso, pero voy a rescatar momentos de su libro, no va a estar porque precisamente va a venir con novedades muy fuertes la semana que viene, porque va a tener novedades respecto a ese archivo Castiglioni y otros archivos, pero le decía él que en esos años 60, a medida que uno revisa distintos textos que repasan nuestra historia, se da cuenta que el sistema político de aquel entonces, me refiero a blancos y colorados, vivían en una burbuja, no habían asumido la realidad o no querían asumirla, estaban desorientados, seguían pensando en Uruguay del civismo de los años 40, 50, donde todo se resolvía por el mecanismo electoral y a través de la dialéctica, de la discusión de ideas y de matices de ideas en cuanto a proyectos de país, modelos administrativos, digamos, como para organizarlo a nivel financiero, a nivel económico, donde además estaban imbuidos de aquel economicismo que predominaba en aquel entonces en el mundo, con aquellas clases políticas que pensaban que arreglando la economía lo arreglaban todo, y sin embargo, ya estaba ante ellos, bueno, la tragedia del terremoto y el tsunami a la vez, de esa guerra fría que estaba instalada en la región, y por supuesto nuestro país, y el mundo real era otro, el mundo real era, o los países latinoamericanos siguen con el modelo occidental de vida, el modelo de las democracias representativas, de las libertades individuales, de la protección a la propiedad privada y el reconocimiento de la propiedad privada como el anclaje básico para el desarrollo de las personas, y por supuesto el modelo republicano de gobierno y el estado de derecho, o vamos rumbo al socialismo, decían, a la revolución socialista, que tiene ese componente ideológico, si vos querés, mitómano, de la redención, de la emancipación y la redención de un estado de cosas del cual hay que salir para liberarnos como seres humanos y consagrar la sociedad ideal, perfecta, armoniosa, de la igualdad social, económica, a través del reparto de las riquezas y de una sociedad de planificación de riquezas, que es el socialismo. Yo quiero compartir este audio con ustedes, le voy a decir a Damián que lo comparta, porque era una de las respuestas que yo le daba al doctor, incluso él me dice, eso estaría bueno que lo publicara Rubén y que lo compartieras con toda tu audiencia, porque al menos él consideraba que estaba muy clara la exposición de ese comportamiento y quiero venir al hoy, cómo se está comportando hoy ese partido comunista que nos presenta muchas caras, en algunas de ellas abre la boca y nos dice que es él, y en muchas otras no, simula ser otra cosa. Vamos a escuchar un poquito. Estoy escuchando su audio doctor y evidentemente es como usted dice, yo yo le agregaría que en ese periodo, a la luz de las investigaciones periodísticas que se van realizando, históricas, y desde la perspectiva que hoy tenemos de lo que fue esa guerra fría, blancos y colorados en aquella pasión que usted manifiesta, o refiere más bien, vivían en una burbuja, estaban en una burbuja, en un mundo paralelo al mundo real, no habían asumido conciencia de que el mundo real era una gran batalla entre un modelo y otro de vida, en esa guerra fría, se había instalado a nivel mundial esa pugna, esa batalla por un modelo socialista o continuar con el modelo occidental de vida, y ahí está el gran problema. Los partidos tradicionales no estaban viendo esa realidad, caso omiso a los signos, a los síntomas de esa realidad, se ve que no lograron entender la dimensión que tenía esa guerrilla subversiva, esos movimientos terroristas que iban siendo cada vez más sistemáticos, los movimientos inclusive también distorsivos ya del Partido Comunista a través de los sindicatos, como usted plantea ahí, ya en periodos de Pacheco Areco. Es increíble que no hayan tomado dimensión en ese apasionamiento, aún entre blancos y colorados, como dice Álvaro Alfonso, que hasta ahora continúa como una especie de resabio de todo eso, con esa conducta política creyendo en el civismo uruguayo y en el bipartidismo en aquel entonces. Es increíble cómo pudieron sostener una visión ya anacrónica en aquel momento, enfrascados entre blancos y colorados, cuando se les venía arriba el enemigo, que era la Internacional Comunista organizada de distintas maneras. Eso es lo que no... Yo creo que hasta ahora no logra entender eso el sistema político, así, ¿eh? No logran entender que en el fondo, digamos que el hilo, el nudo causal de esto es las estrategias del Partido Comunista en distintos campos de acción. En el campo de acción teórico, en el campo de acción teórico universitario, en el campo de acción teórico académico, de producción, digamos, de masa crítica, interpretativa de la realidad, desde las ciencias sociales, desde la filosofía. Eso opera como adoctrinamiento a nuevas generaciones e introducen eso en las casas de estudio a nivel mundial y tiene distintos campos de acción en cuanto a que se organiza de diversas maneras. El Partido Comunista no siempre se presenta como Partido Comunista. Hay un viejo probario que dice que el diablo tiene mucho poder porque nos hace creer que no existe, ¿no? Y eso es lo que sustenta el poder del diablo. Bueno, precisamente, el Partido Comunista en muchos aspectos hace creer que ahí no existe, que en esa actividad no existe, que en esas situaciones no está, que en esa suerte o infortunio de reclamos, reivindicaciones de movimientos sociales no está. Voy a un ejemplo concreto. Todo el movimiento de los verdes en Europa, el ambientalismo radical, si usted sigue un poco ese tema va a ver que hay una especie ya no solo de hegemonía sino de dictadura cultural a través de los medios de comunicación en Europa, a través de las políticas públicas implementadas, donde prácticamente es una situación de dictadura respecto a una doctrina del cuidado del ambiente, porque en verdad no es una teoría científica del cuidado del ambiente, sino que también es una doctrina, una ideología, así como lo es la de género. Bueno, jamás se menciona al Partido Comunista, jamás se menciona un plan socializador o socialista, pero lo van haciendo, van socializando por esa vía. Lo mismo respecto a las ideologías de género, jamás usted va a escuchar que desde la ideología de género le hablen del Partido Comunista, de la teoría de clases, pero van socializando a través de la hegemonía de género, van desplazando todo tipo de pensamiento y conducta que provenga de, digamos, el universo liberal del pensamiento, de la concepción filosófica liberal, inclusive consignada en la Constitución de la República. Ahí está la gran trampa y evidentemente la clase política nuestra está desinformada respecto a esos temas. Eso es lo que yo observo, ellos van a golpe de balde sobre el empuje de los hechos que son la punta del iceberg, es lo que ellos ya logran instalar o establecer, pero no están entendiendo a modo de una investigación más profunda que hay todo un hilado fino, un hilo conductor de movimientos estratégicos, inclusive hoy ya con eso tan insular, tan visible, que tendría que llamar a la atención y a la inquietud del sistema político a estudiarlo a fondo, como es el el foro de San Pablo y el grupo de Puebla, es decir, hacer una historiografía de eso, estudiar cuándo nacieron, cómo nacieron, cuáles son sus principios de acción, cuáles son sus objetivos, hoy por hoy en qué situación se encuentra todo eso, cuáles son los objetivos actuales del foro de San Pablo y el grupo de Puebla, qué líneas de comunicación tiene con esos países que están sustentando ya esos modelos consignados en el foro de San Pablo, qué hilación tienen y qué vínculo tienen con países oscuros, de ese eje oscuro, llamado eje del mal, que son Rusia, China, Irán, por ejemplo, Afganistán también, qué vínculo tienen con esos países, qué vínculos estratégicos, por ejemplo, productivos, tecnológicos, hay con esos países entre Venezuela, Nicaragua, Bolivia, lo que pretende hacer esta mujer en Argentina, buscando su impunidad, todo eso nos lo están analizando a fondo desde las inteligencias de los partidos políticos llamados republicanos en nuestro país, integrando hoy la coalición de gobierno republicana, van a golpe de balde sobre los acontecimientos, no entienden cómo está funcionando el sindicalismo uruguayo, cuáles son los ulteriores motivos que están moviendo a este sistemático, digamos, mecanismo distorsivo que van estableciendo, esos discursos levantiscos, esos discursos absolutamente falaces, mentirosos, respecto a la situación económica, macroeconómica del país, sin hacer alusión a la realidad compleja mundial, en este mundo de pandemia, post-pandemia, ahora en una situación de guerra, a nivel mundial, en el continente europeo, es realmente alarmante ver todo eso. Es realmente alarmante, y sin duda que es realmente alarmante porque hay un plan sistemático, global, en esta guerra fría, que tiene muchas puntas, hay muchos aspectos a analizar, y sin embargo estamos viendo fragmentos y vemos un gobierno que actúa sobre esos empujes, buscando soluciones económicas, está bien, está bien que busque soluciones económicas, pero las puede encontrar si no resuelve una visión más integral de la realidad, si no atiende a la realidad, se puede hablar de ir a un TLC con China, a sabiendas de lo que China está significando hoy por hoy en el mundo, de acuerdo a ese eje, y de acuerdo a cómo están planteadas las cosas geopolíticamente hoy, con esa invasión de Rusia a Ucrania, y detrás está esa sombra china, que no dice mucho, pero dice mucho al no decirlo, y está operando fuertemente ya en países como Bolivia, Ecuador, Venezuela, porque evidentemente tiene instalarse en este continente latinoamericano, que es un continente de Occidente, al cual también Estados Unidos desatendió, quizá descuidó, quizá se cansó, quizá se cansó después de aquella guerra fría, cuando el problema de los misiles, el tema con Cuba, y Cuba como un foco de irradiación de esta ideología totalitaria. Álvaro Alfonso, en su página 225 del libro Operación Verdad, nos habla precisamente de aquel contexto de la guerra fría, que fue un conflicto mundial, que abarcó, bueno, todos los ámbitos de la vida ciudadana, como está pasando hoy, esta nueva guerra fría está abarcando todos los ámbitos de la vida ciudadana, el político, el militar, el social. Tenemos acá fiscalías de lesa humanidad para perseguir delitos del año 68 al 85, cuando eso es una aberración jurídica, no se puede aplicar un delito que no existía en el pasado, hacia el pasado. Por ejemplo, la creación de fiscalía especializada también es una aberración jurídica, de acuerdo a la Constitución, y sin embargo hay militares ya ancianos y policías ancianos presos después de sancionar con esta ley este tipo de sistema judicial sin garantías, muchos presos sin garantías, y por otra parte a posteriori de la derogación de la ley de caducidad, una ley que plantea desde el punto de vista administrativo y procesal, la renuncia a la legitimidad activa del Estado uruguayo y una renuncia a la legitimidad procesal activa es irrevocable, pero por si fuera poco, el pueblo uruguayo la ratificó en dos oportunidades, en un referéndum y en un plebiscito al cabo de 20 años, y posteriormente en un gobierno de izquierda del Frente Amplio, a posteriori de una peregrina declaración de inconstitucionalidad, que así hizo la Suprema Corte de Justicia, abonando el terreno para que se legislara una ley que se interprete derogatoria de la ley de caducidad, vaya que está la guerra planteada en todos los ámbitos, en el ámbito institucional, un Estado que se ha cargado de presupuestos desde las ideologías de género, los colectivos de género que ya están incluidos en la administración pública del Estado, eso quiere decir que el Estado nos manifiesta a nosotros que ahora una ideología es uno de sus cometidos, que hay un cometido del Estado, una función que el Estado cumple, que es vinculable a las ideologías de género, a ideologías feministas radicales, que están presupuestadas, es decir, los uruguayos ahora gastamos millones y millones de dólares por año y por quinquenio, otorgándoles a esos colectivos, a esas personas que integran esos colectivos ideológicos, el derecho adquirido a ser empleados públicos, administradores de recursos públicos para desplegar esas políticas de género e inclusive introducidas en nuestro sistema de justicia. Ya se instaló hace tiempo la guerra fría y es mucho más sofisticada y tiene distintas caras y todas son distintas caras en ese juego de máscaras del Partido Comunista Internacional y en nuestro país del Partido Comunista del Uruguay. Claro, en aquella época, nos decía Álvaro Alfonso, era mucho más visible porque era una guerra fría instalada desde el espionaje militar y concibiendo una guerrilla o una guerra revolucionaria, tomar el poder por las armas. Hoy las armas son culturales, organizativas, presupuestales, fuertemente económicas, propagandísticas, con un periodismo cooptado que simula ser periodismo, pero que también ya instala, naturaliza, en esta batalla cultural, en esta guerra fría cultural, naturaliza premisas de una ideología totalitaria. En la memoria de la gente está mucho más fresco el publicitario match del siglo, dice Álvaro Alfonso, en aquella época de guerra fría, protagonizado por el estadounidense Bobby Fischer y el soviético Boris Spassky, que las guerras de Corea y Vietnam, o que la crisis de los misiles en Cuba. Pero claro, la imagen era muy fuerte, era la imagen simbólica de una partida de ajedrez, porque precisamente eso es, esa es la carga simbólica que tiene una guerra fría por un modelo de mundo u otro modelo del mundo. Lo increíble es que ese modelo del mundo que intenta extirpar el modelo liberal, democrático, el que nos garantiza nuestras libertades, nuestros derechos subjetivos, nuestros derechos como personas, las garantías de un debido proceso, la capacidad de emprender y desarrollarnos económicamente a través del estudio, de la formación, la constitución de la familia, de papá y mamá con sus hijos y proyectando el crecimiento por generaciones, mejorando sus hijos a sus padres, todo eso lo quieren extirpar a través de un modelo socialista en el cual el Estado es el tótem, es el Dios, el Todopoderoso que te organiza la vida, y sus prebendarios empleados públicos, por supuesto que jerarquizados en esas funciones y privilegiados económica y socialmente también hasta que dé la cosa, porque evidentemente es un sistema anticientífico del punto de vista económico, social, antropológico, se empiezan a empobrecer después al no producir, al no producir riquezas y se comienza a encastillar una pequeña clase cada vez más concentrada, concentrando mucho poder como pasa en Cuba, como pasa en Corea del Norte, como está pasando en Venezuela. Una ideología es la clausura del pensamiento, eso es una ideología, y la ideología totalitaria del marxismo llamado cultural o neomarxismo, marxismo-leninismo, es una ideología, no es una teoría científica, y a su vez, esa ideología es la cláusula de la discusión, es la cláusula que se instala en la discusión ante ideas distintas a ella, y esto es en relación a la realidad que hay que administrar o transformar, eso es lo que está instalado en nuestro país, una ideología desde el sindicalismo uruguayo, una ideología marxista cerrada, que impone las cláusulas de paz, impone cláusulas para discutir la manera de administrar el país, está co-gobernando con un gobierno que se manifiesta débil en su autoridad desde el exterior, desde lo exógeno, internamente, de algún modo coaligado, en coalición, alineado, pero con un presidente débil hacia el exterior de su gobierno. Esa cláusula se querrá imponer como un elemento esencial, como un elemento esencial para hacer un contrato político, y aquí pasó, ese contrato político ya se dio en la década del 60, con los acuerdos que hizo el Partido Comunista del Uruguay, con las fuerzas políticas que constituyeron el Frente Amplio, y de ese modo fundaron una fuerza política que se presentó como una alternativa electoral en el sistema democrático uruguayo, que como diría Wilson Ferrealdunate, iba a limpiar absolutamente la posibilidad de pedir perdón en aquellos guerrilleros, terroristas, en aquellos integrantes del ejército clandestino del Partido Comunista, en aquellas personas formadas en la Unión Soviética, en aquellos intentos de golpe de Estado, los iba a exonerar de esa explicación histórica y de pedir perdón a través de una fuerza política que se constituía como legítima y que se presentaba a las elecciones. Pero también el Partido Comunista del Uruguay impuso esta cláusula de contrato en el sistema de relaciones laborales del país, cuando fundó la CNT, la Central Nacional de Trabajadores, idea de Ronnie Arizmendi, y luego, y luego de la dictadura, la llamó como Pit CNT. La persuasión de que sus ideas caben enteramente en la realidad es un hecho incontrastable, eso tienen las ideologías totalitarias, pero además, además de eso, esas ideologías no sólo se persuaden de que todas sus ideas caben en la realidad, sino que la explican, y que la explican persuadidas inclusive de que la explican con excelencia, y están sujetas a esa precisamente hipnosis de la construcción de un discurso que se cierra sobre sí mismo con palabras que simulan al poder de la verdad. Las personas que encarnan esa ideología irremediablemente devienen en psicópatas de la acción política o en autómanos. Lo vemos muy de cerca, Cristina Fernández de Kirchner, Hugo Chávez en Venezuela, Maduro ahora en Venezuela, Fidel Castro en Cuba, el Che Guevara, Joseph Stalin en la Unión Soviética. Hay tantos ejemplos, tantos ejemplos de que esta ideología te conduce al psicopateo de tu conducta porque te van cerrando en ese espejismo que te convence con sus palabras que sos el digamos portador de la luz de una verdad revelada que va a redimir a la condición humana. Y eso se transforma en un componente de discurso cuasi religioso que fanatiza y a su vez irracionaliza la conducta de generaciones. Pero qué peligroso es cuando todo eso se lo introduce en los planes de estudio y se lo da sistemáticamente a inermes, inocentes, niños, niñas, jovencitos, adolescentes, que empiezan a naturalizar todos esos preceptos y estas percepciones de la realidad. Vamos a una pausa y vamos a quedarnos con una nota que le hicimos al periodista argentino José D'Angelo respecto a este tema vinculado a un asunto muy particular que tiene que ver con la estafa que hicieron argentinos y uruguayos al estado argentino cobrando reparaciones patrimoniales de acuerdo, dicen ellos, a detenciones que no eran legales. Quédate ahí y después vamos a hablar con Diego Flores.